El Ministerio de Educación Pública, MEP, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, IFAN, y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, ANAI, suscribieron este martes un convenio marco de cooperación tripartito como mecanismo de articulación para el desarrollo de proyectos prioritarios en infraestructura educativa y asistencia técnica. Este acuerdo se firmó en el marco del Consejo de Gobierno Ampliado, realizado en el Museo de Jade, que contó con la participación de alcaldías municipales e intendencias. El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, quien firmó este convenio como testigo de honor, afirmó que esto permitirá agilizar los procesos de construcción que permitirán a la población en edad escolar contar con una infraestructura educativa de calidad. En efecto, la gobernanza de un país se hace desde su gobierno central, pero también desde sus gobiernos más cercanos, que son las municipalidades. ¿Para qué es este encuentro? Casualmente, para ver la agenda de temas comunes que tenemos, poner esa agenda en blanco y negro y darnos manos a la obra a trabajar en varios temas. ¿Qué temas? Uno, que es muy importante, todo lo que es manejo de residuos sólidos. Hay una agenda de coordinación en manejo de residuos sólidos que desde el Ministerio de Salud, con las municipalidades, se está entonces lanzando este trabajo de coordinación por ser un tema tan crítico y tan importante. Otro tema que es fundamental, la coordinación entre las municipalidades y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para lo que son diferentes obras de infraestructura vial en el país. Esa coordinación es clave porque tiene un gran impacto en todo el país, que va desde acceso a playas, acceso para productores, tránsito de la ciudadanía y que es crítica en el quehacer. También otra agenda que hemos visto y hemos ampliado y se materializan los convenios que ha mencionado doña Marcela Guerrero, el presidente del IFAM y otros que podemos generar entre, por ejemplo, municipalidades y salud, municipalidades y MEP, municipalidades y fuerza pública. ¿Para qué? Para agilizar la ejecución de muchas obras públicas en conjunto con las municipalidades. Además, al convenio se suscribieron el ministro de Educación Edgar Mora Altamirano, la presidenta ejecutiva del IFAM, Marcela Guerrero y Leonardo Chacón, presidente de la NAI. Definitivamente, yo creo que los gobiernos locales deben de tener una relevancia para poder que este país siga prosperando. Es por eso que nosotros hemos hecho un trabajo de más de cinco meses de coordinación directa con el gobierno central, el IFAM y los diferentes ministerios para poder que hoy estemos firmando estos tres convenios marco de cooperación interinstitucional en un gobierno que verdaderamente quiere que las municipalidades o los gobiernos locales seamos parte directa del quehacer nacional. El acuerdo determina que el MEP, las municipalidades y el IFAM se basarán en convenios específicos para la realización de cada proyecto por desarrollar y se ejecutarán conforme a las competencias legales que tiene cada institución. Para la realización de un proyecto, cada municipalidad deberá suscribir un convenio específico con el Ministerio de Educación Pública como marco legal para hacer efectiva la transferencia de recursos y la asistencia técnica compartida. Se estableció un convenio, un convenio en infraestructura educativa, se va a priorizar aquellos dineros que están en caja única del Estado y se van a ubicar las obras que en aquellos cantones, sobre todo los más vulnerables, necesitamos avanzar en inversión de obra pública. Esto no solamente va a reactivar, va a ser el cumplimiento de un atraso en infraestructura que lleva ya algunos años, sino este es un primer esfuerzo para poder impactar la obra, cubrir las necesidades en donde se haya definido prioritarios, sobre todo aquellas áreas donde el Consejo de Seguridad Humana ha señalado que tenemos que intervenir de forma interinstitucional, de forma urgente. El convenio tendrá una vigencia de cuatro años y podrá prorrogarse por un máximo de tres periodos.